Coco Cabana, Caepa Pi, este sábado 22 de junio, como tiempo de vida, Tierra Cali A los cochos de Guerrero, yo les traigo su corrido Tierra Cali Enamorarte, muy suavemente romperé tu corazón Alacrán es musical Es que ya no me quedas, cabrón Axel, ya lo sabía Iris Andofal Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Los chavos de Tierra Caliente Y me cantinaron, tus aves de pena En el Coco Cabana Barrio, 8031 a University Boulevard, Hyatt Steele, Maryland